y lo que triunfaste, si triunfaste o no Si te dimos las tiendas que están de rebaja, te voy a ir a comprar Jajaja Calín, que mojaste tú, no jodas Con lo que tú llamas Estabas jodido entonces, ¿no? Esa calica estaba aquí en maravilla ¡Claro, calito! Juegas aquí ¿Dónde estamos? De todas formas es un problema Lo que te va dando puroca Cuando esté lleno la mesa... Bronca, ¿no? Óbreme más, pero distinto, mira, ¿sabes? Tengo de seco Jamón, muy español, ¿no? Jamón Jamón Pues estas bolsas de comida, como veis, están numeradas Entonces, cada bolsa contiene todo lo necesario para dos días, ¿eh? Lo distribuimos, entonces aquí metemos todo Tanto desayuno, comida, cena, como el gas que es necesario Como los desayunos y los snacks o aperitivos que llevan Básicamente lo rellenamos con todo lo que previamente hemos envasado al vacío Puesto que lo que buscamos es aligerar, por supuesto, el peso Buscamos una buena conservación y que ocupe el menor espacio posible Cocido madrileño Esta bolsa, por ejemplo, servía para una de las guardias del barco Es decir, para dar de comer a cinco o seis personas, dependiendo de la guardia Esto, básicamente, como la comida liofrizada, se hierve agua, se vierte una cazuela Y nuestro chef lo prepara y lo pone al punto Un poco de jamón también, que es una cosa que nosotros llamamos snack Cereales, unos tortellini Entonces calculamos que puede haber días con consumos superiores a 4.500 calorías Cuando son muy duros, cuando apenas duermen, cuando tienen muchas horas de guardia Pero también puede haber algunos días más tranquilos y de menos necesidad Entonces, nosotros lo que hacemos es elaborar un menú que está en medio En esas cantidades, en torno a las 3.000, 3.500 calorías Bueno, estamos preparando para 26 días Pero nosotros preparamos siempre un poco de más Y tenemos una reunión con Ike, en este caso, que es el padre y con el navegante Y tomamos la decisión de cuántos días llevamos Esta es la lista de la compra Unicional de montañas En primer lugar, yoffí música ¿V